Alan 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 No, palo algo no Voy en un gol, salgo atrevido Polarizado, también llanta al piso La chancha está explotada, tiene buen sonido Tu va me está llamando y yo ni me percibo La chumba de la costa, el lompa deportivo Un par de cadenas y billetes en el bolsillo Caigo para el party y ustedes están dolidos Para, para, para Alan Hay tu re o no? Por eso toma Toma, 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 toma La noche está empañada y la guachada están que explotan Por eso toma, 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 toma La noche está empañada y la guachada están que explotan Ey, esto es como Los tiempos de antes, unos buenos Bajos que se exploten los parlantes Yo vengo a la provincia, hago en vino Ja, yo soy babu y aturrante Usted no pestañean Que, que, yo estoy pillo en la cua Ah Me clamara Titi Ey Y hierba brava La chicha está explotada La noche está explotada La chicha está explotada La noche está explotada Yo no me voy para mi casa Los blones están prendidos, el humo que me pasa Todos mis compañeros enfiertados en la bailanca Esta noche estoy activo, a mi nadie me para que traigan la champaña Por eso toma, 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 toma La noche está empañada y la guachada están que explotan Por eso toma, 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 toma La noche está empañada y la guachada están que explotan Por eso toma, 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 toma La noche está empañada y la guachada están que explotan Por eso toma, 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 toma La noche está empañada y la guachada están que explotan Esto es el negro ticla Esto es el negro ticla Alan Gómez Pa' todas las turronas Pórtense bien Y si se van a portar mal Invítenme